El juez supremo que ha sustituido al renunciante, al quien ha declinado y que luego ha sido destituido por Aria Serena, el magistrado Rodríguez Montesa ha declarado, no se puede en este tipo de causas donde hay interés público cargar la prueba a la parte que denuncia y regularidad. No estamos en cuestión de si un voto es válido o no, lo que se cuestiona es la validez de las actas en cuanto a la validez de las firmas que no coincidieran con lo que obra en Renier. Es decir, aplicar este principio de validez del voto es impertinente a la causa en cuestión. Sin embargo, y no obstante tener su voto singular, por mayoría se denegó la apelación. O sea, lo que le explico es que va adelante como una marcha, como si fuera un programa que tiene que cumplirse y por lo tanto Castillo tiene que salir y el presidente que además, el presidente del jurado nacional de elecciones que tiene voto dirimente porque falta un componente que es el representante del colegio de abogados, prácticamente domina la escena, dirige todo y deniega todo. Todos los recursos presentados por la Fujimori han sido denegados, todos. No ha habido uno que haya pasado. Eso me recuerda al fraude electoral en mesa que se hizo en Bolivia el año 89. La banda de los cuatro, los cuatro magistrados que formaban mayoría y que hicieron cosas parecidas, terminaron tristemente conocidos en la historia como la banda de los cuatro, cuatro mafiosos que habían logrado el resultado electoral. Yo le voy a dar algunas recomendaciones. Primero yo tengo que creer lo que usted me dice y esos, ese tipo de redacción, ese tipo de decisión ya importa un prejuzgamiento. Y autoridades electorales tienen condición de jueces. Hay que usar a todo ese, a todo ese jurado. Porque ese jurado, como usted lo ha dicho, ya tiene un resultado. Lo que está haciendo es cumplir la ceremonia formal, un rito nada más para concretar un acto de prevaricación y un acto de fraude electoral. O sea, tienen que haber delegados, tienen que haber mecanismos de los partidos que han competido en la elección, de la ciudadanía, de la defensa pública, los mecanismos del Estado de Derecho. Porque no hay elecciones libres y limpias sin que haya Estado de Derecho, que hagan valer aquello pero con oportunidad. Porque si no vamos a llegar a la necropsia que quiere, a la autopsia que quiere el presidente Sagasti. Y además de eso, tienen que hacer de esto un tema público. Yo no entiendo. Los jueces del Jurado Nacional de Elecciones, por su honor personal, por la obligación legal que tienen, porque ellos pueden estar cometiendo delitos y si cometen delitos van a ser responsables más pronto que tarde ante la justicia. La justicia tarda pero llega. Ellos deberían ser los primeros en alentar la auditoría y en pedirle la auditoría a la OEA. Porque ¿qué es lo que busca una elección? Busca lo que manda la Carta Democrática Interamericana de nuevo. Elecciones limpias, justas, transparentes. ¿Y qué se espera de los operadores y de las autoridades electorales? Imparcialidad, capacidad, idoneidad. ¿Qué están viendo en este caso? Yo creo que este es un tema de los peruanos. Yo le aconsejo con líneas generales. Ustedes deberían separar del conocimiento de ese proceso a los miembros de ese jurado si es que han emitido esa opinión. Porque lo que está usted viviendo es nada más el ritual del linchamiento para un resultado que tiene muchas dudas de parte de la opinión pública y que solo le va a traer problemas al Perú. No se trata de que sea presidente Castillo o Fujimori. Presidentes van y presidentes vienen. Se trata de la responsabilidad de que el país no se confronte. Porque si las cosas se consolidan como están. El Perú está confrontado 50% contra 50%. Y eso es muy malo. Eso puede llevar desde un daño social, político y económico irreversible hasta una confrontación violenta que nadie quiere. Exactamente. Al parecer se está ya configurando un poco esa forma porque las agresiones verbales, la incapacidad de razonamiento, la incapacidad de poder ver el país como una unidad, el odio hacia la Fujimori y los Fujimori es enorme. Aquí en realidad no estamos por uno u otro. Acá estamos a que se gane realmente honestamente el voto. Pero acá vemos una parcialidad y un sesgamiento totalmente marcado. Que fíjese que ayer ha ido un grupo, tres personas a Washington, en realidad lo han hecho en forma cívica, sin tener un mandato. Han ido con una carta a querer hablar con el señor Almagro. Han logrado hablar con un funcionario o encargado de las elecciones del sistema electoral. Pero al parecer la opinión que ha dado la OEA, que las elecciones han sido transparentes, han sido democráticas, cierra toda posibilidad que dice diverge a la experiencia boliviana, que en la experiencia boliviana se vio fraude durante las elecciones. En el caso nuestro no hubo esa situación. Al no haber habido esa situación, por lo tanto, como que no procede la solicitación de auditoría. Mire, procede, procede. Procede por primero quiénes son competentes para pedirla. Solamente el representante de las relaciones internacionales del Perú, que es el presidente, o en su lugar el canciller, o en su lugar el embajador del Perú en la OEA, o el jurado nacional de elecciones. Una auditoría, ¿qué quiere decir? Es una revisión. No es otra cosa. Y la revisión se hace en base al material que existe y el precedente más reciente es precisamente el de Bolivia. Ahora hay que distinguir en esto algo que es muy importante. Una cosa es la observación electoral y otra cosa es la auditoría. La observación electoral es topografía. Es yo fui, miré, estaban las actas, votaron, estudian, no murió nadie, las elecciones fueron más o menos normales. Pero inclusive en el informe de los observadores electorales de la elección del 6 de junio hay dos párrafos que son muy importantes estudiar y que ustedes los deberían usar. Hay un párrafo donde dice se ha mejorado el sistema de la anterior elección a este, pero faltan tal, tal y tal cosas. O sea, el sistema está lejos de ser perfecto. Claro. El segundo tema es que hay impugnaciones que están reconocidas ahí que los observadores esperan sean resueltas en el marco de lo que es la aplicación de la ley. O sea, están salvados los dos aspectos. La observación no es nada más que topografía, es una cuestión de horas. Unos pocos días de ver, se instalaron las mesas, estaban ahí, nadie se confrontó. No tiene efecto jurídico que no sea el decir estamos ahí y observamos. Por eso se llama observación. No genera un efecto jurídico. En cambio, la auditoría que se hace con un acuerdo de gobierno con la OEA es un acuerdo de revisión donde se van a revisar las actas, donde se van a revisar los cómputos, se va a revisar la cadena, la cadena de custodia, se va a revisar la aplicación de la ley, se va a dar un resultado que más no quieren. Claro, claro. La auditoría que hace fraude y es muy curioso que Pedro Castillo hasta ahora no se haya pronunciado. Porque cualquier persona normal, democrática, estuviera en ese lugar ganando una elección, digo por favor hagan la auditoría y se conozcan otra vez. Y terminamos con este tema. Pero todo este misterio, que además está respaldado por algunas declaraciones de gente violenta, vinculada al castrochavismo peruano, que dice que van a defender por las armas, como no sé qué, el triunfo y que están llamando a la violencia, no tiene tanta democracia. Y que van a correr ríos de sangre. Y que van a correr ríos de sangre, dicen. Bueno, entonces esa es la pena. Yo la dejo ahí porque el resto es tema de los peruanos. Sin duda. Sin duda.